Esto lo tengo que compartir, me parece el fugitivo de los aeropuertos, tío, siempre voy tarde Hay 35 a viernes en puerta, ¿no? Pues son 45 Va, ahora sí, coño, vamos a ir, a ver si es alguna buena toma desplegando Y empezamos otra aventura para recordar toda la vida No sé qué se va a cocer en este viaje, no sé qué vídeos van a salir, va a ser todo improvisado Por eso lo sé que va a ser el viaje de mi vida, ya que Chile es un país que llevo soñando en viajar hace mucho tiempo Dicho esto, let's go Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños Y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de ir a filmes Por todo el mundo Los filmes voy World Tour Me he cambiado, he crecido Y con ello, cada vez mis sueños son más grandes Y he de agradecer, ¿vale? Pondré por aquí su Instagram si quiere, pero un seguidor, Carlos, me ha dicho un montón de información súper útil En cuanto a qué aplicación para taxis, para trenes, para buscar hoteles, para todo Que me ha salvado la vida, el VPN por el tema de que está prohibido Instagram, Whatsapp, Facebook, un montón de aplicaciones Me ha salvado la vida ese mensaje Realmente ha sido el único que me ha escrito que he estado en China Bastante tiempo, me ha pasado incluso un contacto, la aplicación de todo, brutal, tío Muchísimas gracias, muchísimo valor me ha compartido Y lo había descubierto yo, pero, tío, me la he escurrado un montón Y esto tiene que salir si o si en el vídeo En fin, primero tomé contacto ahora sí con los chinitos Tengo muchas ganas de llegar, me di cuenta que China es el sueño de mi vida y ir a China O sea, qué ganas tengo, o sea, me transmiten una... Tengo peluches, en fin, no, pero a ver, con respete, obviamente, no, no Oh, man Vale, vale Me están exportando al hotel Te lo juro, parece una exportación el lugar que me están llevando Tantos cambios de coche Hola, mi amigo ¿En inglés? No, en inglés Hola Hola Esto ya es muy chino, ¿eh? Aquí todos los coches son automáticos No son con marchas, pero es que ni en Dubái, ni en Tailandia, ni en ningún lado Lamborghini, en Shanghai Ahí Ahí tenemos mi hotelazo para estas próximas cuatro noches Está nada mal, ¿eh? La verdad es que se me ha ido un poco de la castaña Porque me ha gustado un pasto, ¿no? No todos los días se ve en China Y serán las primeras cuatro noches, luego ya me bajaré un poco en el mismo Pero ahora sí, tal cual, una duchita, diez minutos de cama, relajadísimo con música Y me voy a entrenar, que el hotel tiene gimnasio Ya me estoy empezando a flipar y lo estoy grabando todo Pero mirad, estoy a la planta 19 Me había dado la planta 13 Y le he dicho, va hombre, no, que alguna que esté más alta Le enseñé la foto que tiene en la página web del hotel Me ha dicho que me daba una habitación con vistas al jardín Y yo le he dicho, no, no, yo quiero una igual que en la foto Y así siendo simpático, al final me ha cambiado Y en lugar de la planta 13, es la planta 19 Y las vistas en lugar del jardín, a ver dónde son Y la habitación será esta, hombre, mejor la camita así Joder, bueno, aunque las vistas son bastante más cutres Una camita grande para mí La mierda que tengo aquí en los apartamentos Pero esta habitación está mejor Lo he dicho, voy a relajarme, a ducharme y a entrenar duro Este es el estado inicial Entonces Yo porque soy muy de posar y soy de la pose Pero estoy tapadísimo Es que mirad como cambia, aquí se me ve súper tapadísimo Y cuando estaba ahí a la luz No tanto Y esto me viene a la cabeza una reflexión Que vendría a decir que obviamente cada uno ve su realidad Dependiendo de las gafas que utiliza Que tiene unos filtros u otros Dependiendo pues de las creencias, las experiencias Y los condicionamientos que ha recibido, ¿no? De pequeño, con los amigos y la familia y todo el rollo Para crear su identidad de persona Entonces eso es lo que depende de cómo ves algo de fuera No de cómo ves lo de fuera, sino de cómo tú lo ves Del cristal con el que lo ves de tus gafas Entonces este cristal pues no nos gusta Entonces en la vida real ese sería el cristal feo Y este sería el cristal que a todos nos gustaría Bueno, estamos haciendo tres tris series Para empezar a sudar un poco Eliminar un poquito tanta detención Y mañana ya sigo así Y voy a empezar a darle duro Porque me voy a ir de China definido Me voy a ir de China por el cuerpo que le he venido O sea, con dos veces mejor de lo que he venido Al menos mínimo es mi propósito, ¿vale? Aquí aparte hay muchos restaurantes, muchos bares Y se nos va de los manos Y ya viene veranito Y viene la etapa de beso un poco más consumido Que al fin y al cabo es lo que me falta Guau, tío, parece que estoy en una película Me encanta En fin, esta aventura es 100% solo porque no conozco a nadie Así que habrá que estabilarse bien Me he ido por un banco Porque al no tener Visa o American Express o otra tarjeta Con la comida de Don Sabadell no puedo hacer pagos apenas Putada, pero bueno Es todo diferente aquí, ¿eh? Es que no hay nada que se parezca O sea, hacer un vídeo de un supermercado aquí Ponga que me ha pintado Esto supuestamente sí Son las lights Vale, literalmente No puedo hacer ningún pago con tarjeta, ¿eh? Seguramente Porque tienes que pagar con aplicación de móvil Y el Bank Sabadell, que es mi cuenta de banco No lo permite Con el clase con estas aplicaciones Así que... Tú me vas a salvar la vida ¿Creéis que esta máquina va a funcionar para sacar dinero? El banco no ha funcionado la máquina tampoco Porque ponía que el sistema no trabaja a esta hora Son las 5, las tiendas se están cerrando, los bancos Eh... No sé, voy a andar un ratillo A ver si me encuentro otro banco Y puedo hacer alguna cosilla ¿Qué es esto, tío? ¡Mmm! ¡Es carne! Bueno, si alguien se vive en Tailandia Sabrá que a mí estas cosas rellenas Me vuelven loco ¡A ver, me estoy incomodando! Vaya, puedes cargar que me estoy incomodando aquí ya ¡¿Esto fue yo?! Ok, ok, tengo que ir ¡Madre mía, tío! Que nunca se hubieran visto una tarjeta Que me parezco un raro yo aquí A ver aquí Esto es un cajete A ver ¿Edo? ¿Puedo pagar con el carácter? No, no, no ¿Edo? ¿No caráctes? No Pues nada, me tiene que quedar con toda hambre. ¡Ay, Dios mío! Pues que veis esto la cara, no sé si se habrán jugado luego cuando vea el vídeo, pero pues es que parece que les quieras pegar. Que la tarjeta sea maligna y les vaya a hacer un hechizo de Sakura, la cazadora de cartas. Pero en verdad os digo una cosa, esto es lo que mola de estas experiencias, del recuerdo que te llevas del chobi cultural de choque que supone, de que, ¿cómo que una tarjeta no? Ellos vendrán ahí, te irán a pagar con el móvil y ahí lo podrán. Que de hecho lo veo muy práctico, lo que pasa es que a ver si puedo simplizar la tarjeta o me hago una tarjeta del otro marco y la tomo por culo. ¿Ah, realmente? ¿Puedo pagar en 7 días? ¿Puedo pagar en 7 días? ¿Puedo pagar en 7 días? Ok, ok, ok. Entonces, sí, voy a resolver eso. Ok, gracias. Bye. Lo he logrado. Estoy impresionado, porque al final me he bajado del coche, mira esto. Este ya es más chino que chino, ¿eh? Y simplemente me ha dicho, bájate y tienes 7 días para pagarlo. Y me ha gustado mucho, muy simpático, muy alegre y a pesar de no saber nada de inglés, o sea que incómoda la conversación, por favor. Pero me ha parecido muy interesante también el hecho de que tengan también preparado el sistema del taxi, que puedan pagar todos con el móvil y no tengas que ir ahí con la tarjetita. De hecho, es algo que yo siempre he estado predicando. Y digo, es que ¿para qué llevar una tarjeta de mierda? Si lo podemos hacer todo con el móvil directamente. Y aparte es que es eso, es muy impactante porque es que no tienen ni Whatsapp, ni Instagram, ni Facebook. No tienen nada. Y lo que tienen, pues son aplicaciones de ellos mismos. Son muy suyos. Tú vienes aquí, nadie sabe inglés. Tienes que aprender chino o espabilarte con el traductor. Lo que me hace gracia es que los coches cuando van a cruzar, en lugar de frenar, se esquivan entre ellos. Ni se enfadan, ¿eh? Simplemente cuando haga uno, el otro va, pues se esquivan y fuera. Ay, a ver qué me depara. Por cierto, ahora he quedado con un seguidor mexicano que me ha contactado así de última hora, justo cuando estaba tan desesperado. Me ha venido bien. Para mí esa es la mayor reflexión a la que he llegado. Qué pequeño es el mundo. Un seguidor espontáneo que me ha saltado. Aquí salí espontáneo. Que menos mal, porque ya sabéis que os estaba contando que estaba un poco saturado, porque tío, aquí nadie entiende inglés. Nadie inglés. Todos hablan muy alto, que te quedas un poco con lo que están diciendo. Pero muy guay, tío. Jerry, ya sabéis, en cada tour hay X personajes, ¿no? Con los que me apoyo para poder conocer la ciudad en concreto. Ya tenemos el primero de este tour de China. Jerry. Bueno, vamos a comer los que hayáis visto los vídeos de Tailandia. Concretamente el de la comida. Es una locura, ¿eh? Mira cómo hacen el sésamo negro y el cacahuete. Ahí está la semilla. Eso estará caliente, supongo, porque queda aquí molido. Y queda pasta de sésamo negro. Y ahí el cacahuete, mira. No, no hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. Muy rápido. No sé si puedes comer. Sí, es un natural. Qué cofesión, pero no hay nada. Muy bien. Qué historia, es lo que me ha gustado salir de aquí. Encontramos ahora sí enfrente de un lugar. La corte de la comida. Yo que quería definir, yo que lo dejaré para mañana Está un poquito frito Luego lleva el van este Que está hecho como de arroz glutinoso Gamba Y esto parece carne No sé, pero está fruto ahora Vaya locura Aquí habrá que venir pero de día Estaba aquí reflexionando como para variar He dicho a Jerry Y digo, ¿qué diferencia tiene todo el mundo con el móvil haciendo una foto? Y digo, pero a ver Si no te vas a poner tú en la foto, ¿para qué vas a querer una foto de esto? Si ya está en Google Si te pones tú, pues lo especial que tienes es que sales tú Pero es que si no, lo único que cambia es que lo ve ¿Eso qué quiere decir? Que hay tantas formas de ver el mundo como personas hay en él ¡Pum! ¡Guau! Lo que me acaba de... Un baño con televisión Bueno, ya sabéis que me gusta crear días No... Muy planificados Inesperados Donde pasen sorpresas Para así poder crear el mejor día de mi vida Y creo que hoy ha sido uno de esos días Y nos hemos conocido por casualidad Porque realmente yo no tenía planeado hoy quedar con un seguidor de México Y realmente ha salido muy bien el plan Realmente me iré a dormir muy contento y agradecido de lo que ha sucedido hoy Y abierto a lo que va a poder pasar mañana Ya que bueno, mañana por la mañana pues cuando me levante empezaré a planificar un poco Pero sobre todo a dejarme llevar para ver qué nuevo me puede parar el día Tú me decías antes, tío, ¿o qué? Hostia, es que mira qué casualidad que en la universidad hoy he visto que estabas aquí Te he escrito y tal... Sí, sí, sí Yo por casualidad abrí mi piel Abrí Instagram Estaba en clase y de repente veo que Ernesto de Fitbit venía a China, a Shanghai Y yo dije, tengo que conocerlo Tengo que encontrarlo Bueno, y aquí estamos Y aquí estamos, ¿no? Que nadie ha realmente dicho, oye, que nos tenemos que ver De hecho, cuando preparas mucho algo, lo que sucede No es más que te generas muchas expectativas Y lo típico de siempre, ¿no? Que os habrá pasado De que dices, hostia, es que cuando menos planifico algo, mejor me lo paso Claro, porque cuando menos planificas algo, menos expectativas puestas hay en algo Entonces cualquier cosa que suceda te vas a guau ¿No? Porque te abres un poco a la experiencia de decir que sea lo que tenga que ser Porque la vida, ya sabéis, no te da lo que quieres, sino lo que necesitas Y si vives así, constantemente es un guau Es la forma de poder crear el mejor día de tu vida Así que nada, primer día contento, con ganas, con nuevos planes para enfocar los vídeos que van a salir en China Ya os iré contando Ya sabéis, hagamos un momento que no engorda ¡Pum! Voy a dormir Soño y doble Y desayuno Bueno, llevo aquí un par de oligas Esta familia chinita, que son más majos Que son mayores, pero le están haciendo reír a la mujer Todo el rato y me hace mucha gracia verles Y bueno, solamente quería compartir que me siento súper afortunado de poder estar viviendo esto Ya que es como que esta es la parte que está del mundo Puedo tener amigos, puedo encontrarme con gente que soy seguidor Es que inocentemente con todos los vídeos que he ido haciendo desde que empecé con YouTube y demás Ha hecho que conecte con tanta gente Es que siempre me encuentra gente que me muestra cualquier ciudad o cualquier país Y eso es para agradecerlo porque es una experiencia única Y me siento súper afortunado de poderla vivir Así que os quiero dar las gracias A como yo le llamo cada personaje que forma parte de cada viaje De cada aventura Y nada Es muy fuerte, es muy fuerte, es brutal Es brutal Y bueno, y aunque aún así, si no, yo por mi forma de ser Ya sabéis que me espabilo Y me encanta estar conmigo mismo Siempre digo que la persona con la que más tienes que querer estar Y a la que más tienes que querer Es a la que ves en el espejo A ti mismo Porque cuando tú a ti mismo te aprendes a querer Ya está Ya puedes querer a quien quieras Porque no vas a esperar que nadie te quiera Como tú te deberías querer Porque tú ya te quieres Y eso es un trabajo de consciencia De mindset Es el mindset Que todos deberíamos de hacer Bueno, vamos a arrancar el día Intentando coger una de estas bicicletas Ya que Jerry me ha dado su usuario Y como veis Os voy a enseñar Aquí las calles, como veis, están llenas de bicicletas Y aquí tienes un código QR Y lo puedes escanear con la aplicación Y luego te da un código de desbloqueo O si no, directamente pones este código en tu móvil Luego ya pues la puedes coger Y aparcarla donde tú quieras Porque si no pues está bloqueada La verdad es que lo veo bastante chulo Voy a intentarlo Y a ir al banco A ver si por fin me puedo Hacer una cuenta de banco china Porque si no voy a poder pagar Casi en ningún sitio estos días Y sin dinero Evidentemente no vamos a ningún lado Por lo que es importante Bueno, hay veces que vamos en bici Por Barcelona Y otras por Shanghai Era el más fuerte Aquí la gente se esquiva Aquí no es tú primero y yo después Aquí es los dos primero Y nos esquivamos a la vez Esta es la hostia Porque me estoy guiando por Google Maps Y llevo una oreja afuera Por si acaso Si alguien pita Pero voy escuchando las indicaciones Que estoy exactamente a una hora y 23 minutos Del destino al que quiero ir Así que tengo para ratito Pero seguro que será un camino Que dará gusto Os prometo que esta sensación de estar Fuera de zona de confort En ciudad que no conoces En una bici Que seguramente te han prestado Gracias a haber pasado un buen día con alguien Y que se ha llevado una buena impresión Porque tampoco tenía por qué Darme su contraseña de usuario Para que yo pueda utilizar este servicio Pero bueno, se lo he pedido La verdad es que igual que me gusta dar También me gusta pedir Cuando creo que necesito algo Y alguien me lo podría facilitar Igual que yo lo haría al revés Que a veces es una de las cosas Que yo creo que A la gente le llama la atención Porque voy con confianza Pero por el hecho de que yo también Creo de confiar De que pueden confiar en mí Y bueno, no sé La zona ya está de confort Que ya no existe totalmente O sea Aquí Con un cruce Con un montón de gente Que iban a pasarle fuerte A ver quién va antes En Shanghái En la otra parte casi del mundo Estamos cerca de Australia Si miráis el mapa de China Bueno, del mundo Veis que China está muy cerca de Australia ¿Sabéis cuál es mi zona de confort? Mi casa ¿Y sabéis dónde estoy? En la otra punta del mundo En Shanghái En Shanghái En China Entonces, ¿sabéis dónde estoy, no? Fuera de mi zona de confort Donde me encanta estar Pero no solamente por lo que supone El aprendizaje El crecimiento personal De estar en una bicicleta Con mi música Con el casco Sí, dirás Qué locura Pero es que esto va a expandir Mi capacidad de tener cuatro ojos De fijarme más en las cosas De que no pase nada Y si pasa, pasa Y seguimos Seguimos creciendo Y aprendiendo de todo lo que nos pasa Mi casa es mi zona de confort No el mundo Viajo por el mundo Para expandir mi zona de confort Igual que me gustaría Que vosotros pudierais experimentar Con cualquier tipo de experiencia Estar aquí supone no hacer otras cosas Y esas otras cosas que no hago Que igual son más normales ¿Qué pasa? Pues también es estar fuera de mi zona de confort Porque me hace evolucionar más Me hace intentar generar más ingresos Me hace intentar aprender a lo mejor Otros idiomas Otras palabras Otros idiomas Y eso es estar fuera de la zona de confort Y eso es crecer Y es que no lo voy a dejar aquí Porque es que realmente Ya no solamente a nivel De lo que os he contado A nivel físico Intentarse mantener en forma Viajando Intentarse mantener en forma Estando en hoteles En aviones En restaurantes Bares Gimnasios que no sabes Que no va a ser de toda la vida Va a ser gimnasios que nunca has estado Formación Desde mi ordenador Cada día estoy aprendiendo Esta mañana estaba estudiando Sobre real estate Mil historias que estoy haciendo Fuera de mi zona de confort Me están haciendo crecer Y me están haciendo Ser Una mejor versión Dentro de la que ya estoy siendo Es decir Cada momento somos nuestra mejor versión Por lo tanto Dependerá de ti Si esa mejor versión que eres ahora La haces crecer O no la haces crecer No se te puede ser mejor Porque no eres peor ahora Ahora eres lo mejor que puedes ser Entonces Si quieres crecer Sal de tu zona de confort Y aprende de ello Parece un animal andante Tío Que heavy Y al fondo Tenemos el edificio El segundo más alto del mundo Hola Me he comprado Estas guarrerías Mira, ahora sí Ahora tocaba repostar Después de tanto rato Te voy a hacer Estos malos Es bien hermoso 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 Oh, sí Ya ¿Esto que llevará dentro o de las que tanto me gustan? Y le de historias Esto que llevará No sé Y este que también llevará Creo que Red Bean Que es ¿Eso? Ajero ¿Eso es bien? Es libre Yo te voy a dar algo Eso para ti Eso para ti para ti gracias presento de España ¿sabes? no, no, no muestra tu brasilet si te regalo bye bye hay que dar un poco la nota y a donde vamos siempre si no, no me quedo a gusto esta... esta muy rico esto que es el solemo tradicional de aquí que va carne adentro no me ha gustado nada huele muy raro aparte tiene como mucha grasa que voy a dejar bueno, se me van a acabar los datos ahora sí así que tendré que ver que hago y mientras tanto pues ya no sé llegar al sitio exacto que va a ir así que me daré una vuelta por toda esta zona y a la aventura completa de hecho me quedan pocos datos así que cuando se me acaben los datos ya así que soy como en la época antigua cuando no había móviles pues ese seré yo qué ganas en verdad estamos tan enganchados al móvil yo soy cada vez más consciente de ello y lo quiero remediar es una medicación que me ayuda a gestionar el tiempo que utilizo el móvil pero no... solo os diré que la semana pasada en 7 días estuve 47 horas en 7 días con mi teléfono móvil encendido haciendo algo qué locura y sinceramente yo sé que mi trabajo es gracias a mi móvil entonces a la vez soy consciente y digo bueno, tampoco pasa nada entre comillas porque depende de eso ahora mismo me están contando los minutos o cuando estoy con los podcasts igual pero bueno cada uno decide tomar el camino que decide y invertir su tiempo en lo que quiere invertir y de la forma que lo quiere invertir porque con el móvil puedes hacer mil cosas no tienes por qué estar solamente pensando en cosas de aprendizaje o de entretenimiento puedes hacer apuestas puedes hacer inversiones puedes hacer lo que tú quieras en el móvil Shinosuke, chinchán 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 me gusta es bueno Chinchán esto este es chinchín es bueno aún no algo poca me gusta este lugar de si voy a obtener una pregunta, ¿están lo mismo que tú? sí, somos tamborinos, tamborinos pero lo mismo, ¿tú lo mismo? sí, lo mismo, es diferente wow, competente, ¿tienes amigos? no, no amigos no amigos, ¿sí? que rico mira, estoy sudando, ¿eh? ya mira esto la familia ahí que guay yo ya me he vuelto en un malote de la calle estoy aquí en medio ya en la carretera bueno, no lo he grabado porque he entrenado aquí en el gym del hotel pero segundo entreno finiquitado bastante duro hoy hace días que no me sentía así, la verdad, me siente muy bien tengo aquí a Kraspie el payaso aquí tengo a Lalo y os voy a contar la rápida historia ahora no canta, tío, la que sabe bueno, creo que la decisión en China se va a quedar un poco aquí jajaja hemos pedido mucha comida poco, está bueno esto lo dejo probar lindu, que aleja yo checa bueno, el primer plato que vamos a comer será este cerdo tradicional cerdo de agridulce cerdo de agridulce de toda la vida esto es una ensalada de toda la vida pero para lo que vale, ¿cuánto vale? ¿esto que era? raíz de loto con rellena de arroz judía roja con arroz esto es un bullets y aquí viene el chicken ¿sobras? algo, ¿no? va a sobrar al final pero lo importante es... pero mi barriga ya está que voy a petar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!